¿Qué onda? Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Muy bien jóvenes, pues bienvenidos sean todos ustedes a un video nuevo de noticias acerca de Forza Horizon 5. El día de hoy Forza Horizon o Forza en general tuvo un nuevo Forza Monthly, curiosamente muy cerca uno del otro. El anterior Forza Monthly no fue hace más de dos semanas y media, casi tres semanas, y normalmente son cada cuatro semanas. Fue un poco sospechoso que estén empezando a mover fechas y que estén empezando a hacer este tipo de movimientos en cuanto a que, por ejemplo, la serie 7 y la serie 8 venían juntas en una misma actualización. Pero más allá de eso, ya vamos a hablar de eso más adelante, vamos a tocar los temas que nos interesan. En este Forza Monthly no se tocaron muchos detalles acerca de lo que se va a venir con la serie 8, porque como les dije, la serie 8 venía casi casi incluida junto con la serie 7. Actualmente tenemos ya la serie 7 en curso, vamos exactamente en invierno, ya sabemos lo que se viene para la serie 8 y tenemos pequeños, muy pequeños detalles de los cuales yo creo que voy a hablar en un siguiente video sobre la serie 9. Sí les voy a decir sobre la serie 9, pero los voy a examinar más a fondo en un video diferente porque hay cosas bastante interesantes. Así que vamos con lo que nos interesa, en esta actualización o en este Forza Monthly únicamente nos dieron información de los autos que se vienen. Y obviamente les voy a decir cuáles son los que se vienen, únicamente haciendo énfasis en los nuevos o en los que regresan a Forza Horizon 5 por primera vez. Bastante rápido vamos con ello. En la temporada de verano del 26 de mayo al 1 de junio, entre muchos de los autos que vamos a poder conseguir está el Porsche 959, el Porsche 911 GT3 RS4 de 2012, que es un auto difícil de encontrar por cierto. Al menos en esta temporada no vamos a tener autos nuevos, pero para los poseedores del pase de autos vamos a poder conseguir el BMW M8 de 2020. Que sí, creo que es el auto que más nos interesa a todos nosotros. Cabe destacar que todo este mes, toda esta serie 8 va a ser enfocada a la excelencia automotriz alemana. Es un dominio alemán básicamente, sé que suena raro, pero es un dominio alemán. Vamos a tener muchos autos alemanes. En la temporada del 2 de junio al 8 de junio, vamos a poder conseguir de manera gratuita en la playlist del festival, el 2021 Porsche 911 GT3. Que sí, es uno de los autos nuevos que viene para Forza Horizon 5 y se va a poder conseguir únicamente con puntos de la playlist del festival, es decir, técnicamente de manera gratuita. Esa misma semana para los poseedores del pase de autos vamos a poder conseguir el Audi RS3 Sedan de 2020. Se vienen muchos Audis jóvenes este mes, así que vamos a poder disfrutar cada uno de ellos. De esta semana creo que lo que más interesa es el Porsche 900 GT3 2021, al menos a mí en lo personal puede que ustedes estén esperando el RS3 Sedan. Pero yo estoy más impaciente por conseguir el Porsche de 2021. Que me emociona más el hecho de que se pueda conseguir de manera gratuita. Eso quiere decir que a lo mejor si no puedes conseguirlo en esa semana, lo vas a poder conseguir en subastas más adelante. Y lógicamente en este canal vamos a tener videos de cómo conseguir cada uno de esos autos. Siguiendo con la temporada de invierno del 9 de junio al 15 de junio, vamos a poder conseguir el 2015 Mercedes AMG GTS en la playlist del festival. Este auto no es totalmente nuevo para la franquicia, ya lo habíamos tenido anteriormente, pero es la primera vez que lo vemos en Forza Horizon 5. No es un auto nuevo, simplemente regresa a Forza Horizon 5. Esa misma semana, para los posadores del pase de autos, vamos a poder conseguir el 2018 Audi RS5 Coupé. Que es otro nuevo Audi que vamos a poder conseguir en Forza Horizon 5. Con este ya serían dos Audis que podemos conseguir totalmente nuevos en Forza Horizon 5, de los nuevos RS que tenemos actualmente. Y cabe destacar que precisamente en esta semana, en la semana de invierno del 9 al 15 de junio, es cuando vamos a tener el evento de Xbox y Bethesda, el 12 de junio. Muy atentos a eso jóvenes, porque muy posiblemente vamos a tener anuncios de lo que se viene al futuro de Forza Horizon 5 o de Forza Motorsport. La nueva entrega de Forza Motorsport. Ya hice un video especulando que podríamos ver en ese anuncio, en ese evento que vamos a tener de Xbox y Bethesda. Así que si quieren ir a checarlo, vayan a verlo. Así mismo vamos a estar en vivo ese mismo día reaccionando al evento para los que quieran verlo. Rápidamente pasemos con la última semana de la serie 8, la semana del 16 de junio al 23 de junio. En esta semana, en la playlist del festival, es decir de manera gratuita, haciendo únicamente desafíos, vamos a poder conseguir el 2018 Audi RS4 Avant. Otro Audi RS nuevo para el juego. Y para los poseedores del pase de autos, vamos a poder conseguir el 1982 Volkswagen Pickup LX. Que también es un auto nuevo para la franquicia de Forza, pero no es un auto realmente nuevo. Como ya les mencioné, es de 1982. Bastante interesante la verdad. Y sobre eso rápidamente ha sido todo lo que anunciaron en este Forza Monthly. Al menos para Forza Horizon 5 totalmente nuevo. Pero más allá de eso, más allá de la serie 8 o Forza Horizon 5, nos dieron un pequeño adelanto de lo que se viene a la serie 9. Honestamente, es un adelanto bastante sencillo, bastante pobre podría decirle. Lo único que nos dice es que la serie 9 se va a llamar o va a llevar por nombre o por tema Horizon Academy, la Academia Horizon. Va a empezar precisamente el 23 de junio. Y entre algunas cosas de las que se vienen son nuevos desafíos, nuevos eventos, nuevos autos. Obviamente no nos dicen cuáles. Y se viene Horizon Nexus. Bastante curioso que nos mencionen el Horizon Nexus justamente en el mes en el que se supone que vamos a tener noticias sobre nuevas cosas para Forza Horizon 5 o Forza en general. Creo que de aquí podemos concluir muchas cosas, podemos sacar bastantes teorías. Pero como ya les dije, eso lo voy a dejar para otro video específico. Por el momento, creo que eso ha sido todo por el video del día de hoy. Esas han sido todas las noticias y los nuevos autos que vamos a tener en Forza Horizon 5. Rápidamente cuéntenme ustedes en los comentarios cuáles son los autos que más les emociona de la serie 8 y qué esperan ustedes para la serie 9. Que la verdad es que está bastante curioso e interesante lo que nos están dando a entender. Si el video les gustó, les fue de ayuda o quieren saber más acerca de lo que se viene, no olviden dejar su like, suscribirse, considerar hacerse miembros del canal o dejar un super gracias aquí abajo en los comentarios. Yo los voy a dejar hasta aquí jóvenes, ya se la saben, cuídense mucho, suban de nivel y nos vemos en la otra. ¡Suscríbete al canal!